Estábamos discutiendo cómo la energía invisible tiene más potencia que la visible. Vimos en las escrituras védicas y también en la ciencia moderna, dicen lo mismo. Hoy vamos a ir un poquito más profundamente. Este universo entero es pura energía, puro espacio vacío. Hay un millón de veces más espacio vacío adentro del átomo que lo que ocupan las partículas mismas, las partículas que forman el átomo. De hecho, todo nuestro cuerpo es nada más que espacio vacío. Tomar un pedacito de piel y mirar a través de un microscopio, es como una red mosquitera. En una red mosquitera lo que hay es poco hilo y mucho espacio, ¿no? Cada célula es espacio vacío, tiene mucho espacio vacío. ¿Y qué es lo que opera en el espacio vacío? Eso que opera en el espacio vacío lo llamamos conciencia. La neurociencia te va a decir que hay trillones de células, trillones de neuronas en el cerebro, en el sistema nervioso. Y cuando vos analizás cada neurona, el espacio entre ellas es equivalente al espacio entre las galaxias, en términos relativos al tamaño. Entonces el espacio este vacío es donde están los sentimientos, los pensamientos, el conocimiento. Todo ahí está flotando. El mismo conocimiento flota en el espacio. Está loco. Cuando hablás de eso, te volvés loco. Pensar en eso nada más te lleva a la meditación. Todo es espacio vacío. El universo es espacio vacío. Nuestro cuerpo es hueco y vacío. La mente es hueca y vacía. Y en este espacio vacío está la llave. Que guarda el secreto del universo. En el yoga vashishta dice Este universo es tan vacío como el cielo y tan lleno como el océano. Nuestro espacio interior, nuestra mente, nuestro ser, es vacío y lleno al mismo tiempo. Esto es algo difícil para un pensamiento lineal, para comprenderlo linealmente. Pero pensándolo esféricamente, desde la matemática esférica, tiene sentido. Lo que está vacío está lleno. Generalmente, pensamos en términos lineales. Algo comienza aquí y termina allá. No podemos imaginar que todo comienza y termina en un mismo punto. Y esa es matemática superior. Es increíble como los Vedas tenían este secreto y lo conocían. Ellos decían lo mismo que hoy dicen los científicos. Exactamente las mismas palabras. Pensamiento esférico, dicen. El universo es como una esfera. En cada punto hay un principio y en cada punto hay un fin. O el universo no tiene principio ni fin. Es un espacio vacío lleno de energía. Entonces cuando rezás o cuando meditas o cuando decís pranayama, ¿qué pasa? Estás creando esta energía invisible, desconocida. En sánscrito la llamamos adrisha. Lo no visto. Acá hay que hacer una pausa. Si corremos todo el tiempo, necesitamos hacer una pausa para entender. Un sonido no es otra cosa que energía. Pero a través del sonido podemos experimentar el silencio, el vacío. Como el sonido se vuelve silencio. Y entonces el vacío se vuelve una presencia sólida. A eso llamamos espiritualidad. Cantamos, bailamos. Pero si transformamos el canto en silencio y el baile en quietud, ahí descubrimos otras dimensiones más profundas. Es increíble. Tan poderoso. Y ahí es donde se empiezan a manifestar todos nuestros deseos, nuestras intenciones. Si vos tenés un deseo o una intención, eso se procesa. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y mi sonido se proyecta a este pequeño micrófono que lo transforma en una onda que viaja por un cable y se retransmite a los parlantes que están ahí grandes. Lo amplifica. Si este fenómeno ocurre con el sonido y no pensamos cómo sucede, el sonido se transforma en corriente y vuelve con el sonido. Amplificado. Si esto puede ser transferido y magnificado, ¿qué puede pasar con nuestros pensamientos? Con la energía de nuestros pensamientos. O los deseos, que son todavía más poderosos que los pensamientos. Cien veces más poderoso el deseo que el pensamiento. ¿Y cómo estas cosas pueden manifestarse en esos campos de la existencia que llamamos el ser, el Atman? Nadie puede decir, yo no soy, yo no existo. No tengo un ser. Porque aquí el que lo dice es el ser. Nadie puede decir, nunca voy a experimentar el ser. O sea, lo pueden decir, pero no es verdad. Este ser tiene cualidades. Es consciente. Es energía. Es intelecto. Y existe. Sat, chit, anamira. También es dichoso. Siempre que dormimos, de alguna manera nos acercamos a este campo energético. Y eso hace que cuando nos levantemos nos sintamos energizados. ¿Lo sé? Pero si pudiésemos experimentar el vacío en forma consciente. Eso es meditación. Un oranio, más pequeño que lo más pequeño. Más pequeño que un átomo, más grande que una galaxia. Es lo que nuestra conciencia es. El mismo espíritu está en una hormiga o en un elefante. La misma energía en una partícula de arena que en una montaña. Otro ejemplo. Los celulares. Tienes un celular y apretas algunos botones, 10 botones ahí. Y esos 12 botones. Y estas combinaciones de 10 botones y este pequeño aparato de plástico hace que la energía viaje hacia una persona que está a miles de millas de distancia. Y este teléfono me dice que le está conectado por un cable. Porque si estuviese conectado por un cable, bueno, todavía podés verlo. Ves que hay un cable que lo conecta. Pero acá no, acá tenés sin conexión. Aparente. Vos hablás al celular y eso se transmite a través del espacio. y alcanza a algún lugar tan lejano. Si te pones a pensar en esto, te asombras. Nosotros tomamos las cosas, las damos por hecho. Pero si empiezas a buscar la mecánica, estás en un estado de asombro de, oh, este oh despierta el espíritu. Oh. Ese oh te lleva a la meditación. Visma yoga. Asombro. El asombro es la entrada al yoga. Es el prefacio del yoga. Si estás en asombro, podés comenzar a hacer el yoga. Tenés que estar asombrado para poder entrar al yoga. Cuando sientas ese wow, ese asombro, sabés que ahí estás conectado con el espíritu que vos sos. Y eso te eleva. ¿No es increíble? No les causa un wow. ¿Cómo se les ocurren estas cosas? Eso es lo que eleva el espíritu. Todas las crisis presentes pueden resolverse solamente con este cambio de actitud. ¿No les parece? Sí. Gracias.